Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Para el video de hoy les traigo otro tutorial bien fácil y sencillo, es nomás de las sombras y es algo que siento que es bien, es perfecto para principiantes porque solo uso una sombra y una brochita y es bien sencillo y bien fácil y bien rápido de hacer. Y no usé pestañas postizas porque sé que a muchas no les gusta ponerse pestañas postizas y esas sombras se miran bien bonito con sus pestañas naturales. Ojalá y les guste, díganme en los comentarios que es lo que piensan y no se les olvide dejarme un like, por favor, y si eres nueva suscríbete a mi canal para ser parte de esta familia, subo videos en inglés y en español cada semana y dime en los comentarios que eres nueva y ahora sí, si quieren ver cómo hice esas sombras de aquí, quédense viendo. Ok, ahorita estoy terminando de ponerme el corrector, de limpiarme las cejas de abajo y estoy usando el mismo corrector que es este de LA Girl Pro Concealer, es el que siempre uso en casi todos mis videos, este me encanta porque es bien cremosito y me encanta cómo se aplican y se difuminan las sombras con este corrector, pero ahorita estoy limpiando las cejas de abajo y otra vez tengo el aire prendido porque está haciendo muchísima calor aquí adentro y no quiero empezar a sudar y por eso no sé si lo pueden escuchar, pero sí lo tengo prendido. Y ya que tenga el corrector aquí abajo, voy a agarrar el corrector otra vez y me lo voy a poner en el párpado. A veces me pongo mucho, a veces me pongo bien poquito, no sé por qué, pero ya que lo tenga ahí en el párpado, voy a agarrar mi esponjita o también pueden usar su dedo, también sirve muy bien para difuminar el corrector, y nomás me lo voy a difuminar muy bien, me voy a asegurar que esté bien difuminado donde difumine acá el corrector de la ceja. Esta parte es muy importante y siempre les digo porque si no se difuminan bien las sombras, puede ser porque el corrector que se pusieron no se lo difuminaron bien o no sé si lo que ustedes usan. ¿Qué les gusta usar a ustedes? ¿Un corrector o un primer para las sombras? Porque a mí me encanta mucho el corrector, más que un primer. Ok, y ya que esté bien difuminado, voy a agarrar... Ay, esperen. Ok, voy a agarrar mi polvo, este polvo compacto de Rimmel Stay Matte, este es un polvo mate y es para sellar el corrector y esto me gusta hacer porque cuando me pongo las sombras encima del corrector, así que todavía esté mojado, no... Se me hace un poco difícil para difuminar las sombras o cualquier cosa que también con los primers, porque se supone que los primers no los tienes que sellar, así nomás te aplicas la sombra encima y se me hace bien difícil y por eso me encanta usar el corrector y luego lo sello con un polvo translúcido o también pueden usar... O no, con un polvo compacto y pueden usar un polvo translúcido o una sombra, solo que sea del mismo tono de su piel, puede ser un tono bajito, un tono oscuro, pero no tan exagerado. Pero sí, me encanta hacer esto porque se difuminan bien bonito y nada difícil para difuminar las sombras. Y la paleta que voy a agarrar va a ser esta de Pro Fusion, se llama Paradise y las paletas de Pro Fusion me encantan, tienen muchas sombras y la que voy a usar hoy va a ser esta de aquí, solo una sombra y usando solo una brochita. Déjala, agarro, va a ser esta de aquí, esta la uso... Si han visto muchos de mis videos, saben que esta brochita la uso seguido, me encanta, está bien en una paleta de Rimmel, pero pueden usar cualquier brochita que esté así de chiquita. Aunque esté bien chiquita, sí difumina muy bien las sombras, es la única brocha que usé para estas sombras. Ok, ya agarré esa sombra en la brochita y voy a empezar en la parte de abajo y normalmente empiezo siempre en la cuenca o en el párpado, pero esta vez voy a empezar aquí abajito, nomás me lo voy a poner en toda la parte de abajo y como ven, con la primera aplicación no se mira mucha sombra en comparación con esta de acá, pero con esta sombra, si le agregas más, se hace la sombra más oscuro y no se empieza a desaparecer para nada como otras sombras. Agarré poquito más otra vez y voy a hacer lo mismo. Primero me la aplico lo más cerquita que pueda a las pestañas y me encanta esta brochita chiquita, especialmente para esta parte de aquí, porque se aplica muy bien y pues como dije lo difumina bien y nomás ocupan una brochita, no ocupan brochas caras de Anastasia, de cualquier otra marca tiene brochas caras, Laura Mercier, no sé, pero con una brochita así chiquita pueden hacer muchos tipos de looks. Y ahora agarré poquito más y luego me lo voy a poner en la esquina exterior, lo voy a difuminar y como ven nomás lo tengo eso en la parte, en la pura esquina exterior. Primero lo pongo en el párpado, luego poco a poco lo empiezo a difuminar hacia afuera, me aseguro que esté conectado con la sombra de abajo para que no haya un espacio vacío ahí sin la sombra. Ya lo difumino y esto para difuminarlo lo hago con la pura punta, no agarro más el producto, me aseguro que no tenga mucho producto en la brocha porque lo voy a empezar a difuminar y para esta parte lo difumino hacia arriba y luego para la parte de la cola como pueden ver va así, casi cerca de la cola de la ceja. Así que para hacer eso, nomás lo empiezo a difuminar poco a poco y nomás con lo que quede en la brocha para que se mire así bien bonito y bien difuminado sin mucho producto. Y ya si lo quieres un poco más oscuro, nomás le agregas más sombra. Les digo, este look es bien sencillo, bien fácil y bien rápido de hacer. De hacer, siento que si eres principiante, si es la primera vez que te quieres maquillar los ojos o pues apenas vas empezando a maquillarte los ojos, eso es algo que... Un look que se ve bien sencillo, bien bonito y fácil. Bueno, ojalá y no se te haga nada difícil y esto es bueno para empezar las sombras. Para empezar a aprender a maquillarte los ojos. No sé si lo dije bien, pero bueno, ya hago la misma brochita, me lo voy a empezar a difuminar. Y otra vez, siempre les tengo que decir esto, porque siento que este es un error que muchas hacen. Yo lo hice cuando empecé a hacer... cuando me empecé a maquillar los ojos. Es si lo quieren más oscuro, ya sea aquí en el párpado o donde se difumina, si esa parte lo quieren más oscuro, no empiecen a re poquito más, pero no empiecen con aplicarse la sombra directamente en esa parte, porque luego esa parte se va a ver... va a tener mucho del producto, se va a ver más oscuro, pero al difuminar esa parte la sombra se va a mover más arriba. No sé si me estoy explicando bien, pero ojalá y me entiendan. Así que nomás se lo aplican aquí y poco a poco lo van difuminando hacia arriba y esta parte sí se va a terminar haciendo más oscuro. Y luego aquí ya nomás así levemente difuminan esta parte. Y como ven, le estoy haciendo así de arriba abajo. No es como un ángulo así ni nada. Nomás así, arriba y abajo, que pase poquito de la cuenca. Y aquí, si quieren que sus ojos... si tienen los ojos bien chiquitos y quieren que se miren grandes, les recomiendo que para esta parte de aquí, donde pasa la cuenca, se lo difuminen más arriba de esta parte hasta acá arriba, que esté así, cerca de la ceja. Y así las sombras se notan más cuando tengan los ojos abiertos y su ojo se mira un poco más grande. Pero ya, fue todo. Ah, y para el delineador, bueno, no lo hice en este ojo de acá. Pero para delinearme la línea de agua, no tengo una... no quiero uno negro y no tengo un delineador anaranjado. Así que, lo que hago cuando no tengo el delineador que quiera, agarro una esponjita o también lo pueden hacer con un Q-tip. Ya nomás agarran un poco de esa sombra. Nomás asegúrense que no tenga mucho, porque luego se les va a meter el polvito en los ojos. Así que tengan mucho cuidado y ya así pueden ver que la sombra se está poniendo en mi línea de agua. Y luego así ya se mira mucho mejor y bien bonito. Y lo último para las sombras, voy a agarrar otra vez la paleta esta de Paradise, de Profusion, con la brochita esta de Real Techniques. Pueden usar cualquier brochita que esté chiquita. Voy a agarrar esta sombra, que es una sombra de un tono como medio doradito, medio blanquito. Esta me recuerda al iluminador de Anastasia, que es el que tengo aquí. Bueno, este me lo voy a poner aquí, pero no nomás en la esquina interior. Ahí nomás. Me lo voy a aplicar ahí y luego difuminar hacia arriba. Se ve así el iluminador bien bonito, como una cea así. Nomás lo voy a difuminar muy bien. A mí me encanta que ilumine esta parte. Y luego si quieren también se lo pueden poner en el hueso de las cejas. Nomás no se lo difuminen tan abajo, porque no quieren que esta parte se mire bien exagerada. Así que ilumine mucho. Así que nomás aquí en el arco de las cejas se lo aplican y luego difumínenlo poquito hacia abajo. Ahora sí se mira bien bonito, bien iluminado esa parte. Y ahora me voy a enchinar las pestañas. Voy a usar este enchinador que me encanta. ¿Ustedes cómo les dicen? Porque me han dicho... He visto muchos comentarios que se les hace raro que les digo que le llamo a esta cosa enchinador. No sé qué otra palabra usar. Siempre... Yo siempre he usado... Yo siempre he dicho enchinador. Pero bueno, esta se lo voy a poner en la caja de descripción abajo, porque siempre me preguntan qué tipo de enchinador o de dónde lo compré. Así que va a estar en la caja de descripción abajo, porque esta me enchina las pestañas bien bonito. Y el enchinador... No, el enchinador. El rimel que voy a utilizar va a ser este de Covergirl. ¿Se puede ver? No. Covergirl Exhibitionist contra el agua. Voy a hacer lo mismo. Como siempre me aplico el rimel. Más le hago así, le doy vueltita y hacia arriba. Me aseguro que tenga el rimel hasta la raíz de las pestañas. Y también le hago así como un zigzag. Zigzag, zigzag. Y tengo un video donde les explico paso a paso cómo me aplico el rimel. Les doy consejos y truquitos para enchinarte las pestañas, para aplicarte cómo hacerle qué tipo de rimel usar y todo eso. Se los voy a poner en la caja de descripción abajo por si lo quieren ver. Y sí lo tengo en español. Así que vayan a verlo si no lo han visto. Si ya lo vieron, déjenme este emoji que les voy a dejar aquí en los comentarios abajo. Y bueno, así me quedan las pestañas. Y esto solo con la primer aplicación. Solo una aplicación y me quedan bien bonitas. Bueno, a mí me gustan. No sé ustedes, ojalá y si les guste. Pero este rimel me encanta. Y no me voy a poner rimel en las pestañas de abajo porque no quiero tapar nada de la... Obvio, si me pongo rimel sí se va a ver el color anaranjado. Pero solo quiero que el color anaranjado en la parte de abajo... Quiero que eso sea lo único que se mire acá abajo. Y bueno, aquí está el maquillaje completo. No quería incluir la base, el corrector, el polvo y todo eso en la cara. En la cara. En la cara porque hago lo mismo. Uso la misma base, mismo corrector, polvo, todo eso. Por eso decidí nomás brincar todo ese paso y enseñarles las sombras y labial. Me puse este de Anastasia. Es un lip gloss. Bien bonito. Y queda muy bien con las sombras. Y con cualquier color que usen en las sombras se mira bien bonito si lo combina con los labios. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Y no se les olvide dejarme un like, por favor, si les gustó este maquillaje y todo este video. Ahora para los saludos. El primer saludo va para Kelly, Johanna, Rodríguez, Urdaneta, Denise, FG, Giselle, Dicón. No sé si lo dije bien, perdóname si no lo dije bien. Ay, qué tierno. Ok. Graciela Murillo Hernández y su hija. Brittany Aileen Carrillo desde la ciudad de San Pedro, Coahuila. No sé si lo dije bien. De cinco añitos, Brittany, qué hermosa. Ok. Alba Torres desde Ecuador. Jocelyn Tamayo, Esther Gutiérrez, María Victoria Maldonado Uzcategui, Xiomara Samaniego desde Pasaje El Oro, Ecuador. Jacqueline Coronado desde Virginia. Nelphi De La Cruz desde Nueva York. Magda Ramírez desde Colombia. Lorena Morales, Emily Goh y Lady Franco. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios que quieres saludos. Y si eres nueva, dime en los comentarios y te mando saludos en el próximo video en español. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye. Chau.